Tu Gobernación, informa. El Servicio Departamental de Salud, sedes de la Gobernación, declaró alerta naranja por el aumento de casos graves de influenza AH1N1 en la ciudad, donde los más afectados son los grupos de riesgo de niños y adultos. Hoy estamos declarando alerta naranja por la enfermedad de la influenza. Esta enfermedad es una pandemia, es una endemia en Bolivia y en Santa Cruz especialmente, que cada año en las épocas de invierno se presenta una mayor incidencia de los casos de influenza. Cabalmente estamos observando en los informes de Sennetrop que se están incrementando los casos de H1N1, H3N2, B y A. Estamos muy preocupados por esta situación, además porque la época de frío es la situación en que la gente baja sus defensas, especialmente los grupos de riesgo, los menores de 5 años, los mayores de 60 años, las enfermedades de base que tienen las personas o las embarazadas. Por eso pedimos a la gente, a la población, mayor responsabilidad, acudir a los centros de salud donde la vacunación es gratuita. No se justifica que la gente no acuda a hacerse vacunar. Estamos disponiendo un presupuesto de 300.000 bolivianos, que son recursos provenientes del programa de endémicas de la gobernación, para atender todos los requerimientos que podamos tener. También tenemos necesidad de tratamiento para la influenza de situación grave, como es el Tamiflu. Hemos solicitado al Ministerio de Salud una mayor cantidad de tratamiento para garantizar y asegurar que no tengamos ningún problema. Los síntomas son los mismos de una gripe, son fiebre fundamentalmente, dolor de cabeza, dolor del cuerpo, dolor retroocular, dolor en las articulaciones, en todas. O sea, es una gripe como todas las gripes, pero puede ser influenza. Y la influenza es más grave que una gripe común. Y eso es lo que queremos decirle a la gente. Tu Gobernación, informa.